Con una inversión de más de 7 millones de pesos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entregó apoyos económicos y en especie a 900 personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que emprendan su propio negocio y puedan autoemplearse. Durante una entrega simbólica, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, señaló que estos apoyos forman parte de las acciones realizadas en el marco de la Estrategia de Reactivación Económica, con motivo de la crisis generada por la pandemia, por lo que representan estímulos que incrementarán los ingresos de las familias. El mandatario felicitó a las y los aguascalienteses que se acercaron a los Centros Crecer de la CEDESO para aprender una actividad u oficio y continuar con su preparación para luego recibir estos estímulos económicos, así como herramientas, mobiliario e insumos, de acuerdo al negocio que iniciarán. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Marco Aurelio Hernández Pérez, indicó que por instrucción del gobernador se le otorgó 7 mil pesos en material y, además, una beca de dinero en efectivo de más de 2 mil pesos derivado de su compromiso y ganas de salir adelante. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.